Si quiere confesarse, no soy su hombre Dios perdió mi número No le pido a Dios que me oiga Descubrí a una persona que creí me llevaría a Dios Pero era otro callejón sin salida ¿Se preocupa por su alma? ¿El juicio de Dios? El asunto es Que los pecados pesan Cargan con una culpa No me afecta nada de eso Si tengo alma, no está en este cuerpo